Así se hizo Mortal Kombat. Mortal Kombat es uno de los videojuegos más populares y excitantes de la historia. Convertirlo en una película de acción no solo era lógico, sino inevitable. La razón que me llevó a realizar el proyecto Mortal Kombat, aparte del fenómeno que representaba, fue su maravilloso argumento. El guión se basa en antiquísimas leyendas que cuentan la historia de tres seres humanos que son elegidos por el destino. También hemos reunido a los mejores especialistas mundiales en artes marciales que hacen cosas realmente asombrosas. Esta película ofrece escenas de lucha francamente impresionantes. Quería que fuese una película especial, de modo que llamamos a Paul Anderson, el director. Un director británico joven, de moda interesante y a la última. En el fondo, hiciera lo que hiciera, lo mío siempre ha sido realizar películas para jóvenes. Es el mercado que realmente me interesa, el público que más me motiva. Me gusta realizar películas como las que me hacían disfrutar de pequeño. Estaba empeñado en encontrar un actor que pudiera interpretar a Liu Kang, que pudiera convertirlo en un tipo atractivo. Y gracias a un actor como Robin Su, creo que encontramos a la persona ideal en ambos aspectos. Se trata de un personaje capaz de trepar por una pared, dar una voltereta de espaldas y a continuación ofrecernos una asombrosa exhibición de artes marciales. Y él encaja maravillosamente en el papel. Pero además, cuando sufre, cuando habla de la muerte de su hermano, también resulta muy convincente. Es un excelente actor. Yo creo que combinando unas interpretaciones fantásticas, un guión emocionante y las espectaculares exhibiciones de artes marciales, encontramos la receta perfecta para crear una película muy fuerte. Liu Kang soportaba todo el peso de la película desde el principio, de modo que nuestra meta era encontrar a alguien que encajara capaz de interpretar el papel. Salimos en busca de un actor y encontramos a Robin Su en Hong Kong. Mortal Kombat es la primera película norteamericana de Robin Su. Adaptarse a las técnicas de Hollywood para el rodaje de películas de acción le resultó más duro de lo que esperaba. Yo me decía, muy bien, ya estoy en América. Esto es pan comido. Lo hacen todo de una vez. Todo. Ruedan planos largos, planos medios, primeros planos. Y yo digo, perdona, Paul, tal vez podríamos cortar aquí e insertar esa otra toma para ahorrar energía y tiempo. Pero siempre contesta, no, es más espectacular rodarlo todo en una sola toma. En el torneo, los humanos se enfrentarán a luchadores de otros mundos dotados de poderes sobrenaturales. El veterano actor Kari Tagawa encarna al malvado hechicero Sansun. Este personaje es diferente a los demás villanos que he interpretado, ya que este tiene poderes mágicos. La verdad, basándome en mis experiencias en películas de artes marciales, lo original de este personaje es que la mayoría de los especialistas en artes marciales no se consideran seres mágicos. Así que desde ese punto de vista se trataba de un personaje muy interesante, más interesante que los demás villanos a los que he interpretado. Su presencia también influyó mucho en la sala de montaje. Ahora todos los montadores se pasean por ahí imitando a Sansun y a Kari Tagawa. De todas formas, creo que en general, los villanos son atractivos. En este caso no solo disfrutamos odiando a este personaje, sino que además la gente se sentirá fascinada por él. Liu Kang no se encuentra solo en su desesperada lucha por salvar nuestro mundo. El peso de esa responsabilidad recae también sobre Johnny Cage, interpretado por Lindon Ashby. Johnny Cage es muy descarado. Se conocen y no se caen demasiado bien. Cada uno va a lo suyo. Liu quiere vengar la muerte de su hermano. Sonia quiere acabar con Keno. Y Johnny solo quiere recibir buenas críticas. Acaban embarcados en una aventura alucinante que ninguno de ellos había buscado. Eso es lo divertido de la película. Se trata de gente corriente sumergida en un ambiente fantástico. Son como peces fuera del agua y resulta realmente gracioso. Sonia es un personaje maravilloso. Me divierte mucho interpretarla porque es una mujer fuerte que se ve obligada a viajar en ese barco, a embarcarse en esa aventura con dos personas de las que no sabe nada y que le traen sin cuidado, puesto que ella tiene su propia misión. Tiene que emplear todas sus fuerzas y cuando necesita ayuda, sus compañeros serán los últimos en saberlo, ya que jamás lo admitirá. Es divertido interpretar a Sonia porque, a lo largo de la película, la vemos luchar sola, aunque a veces necesita ayuda. Es terriblemente testaruda y, sin embargo, también tiene un gran corazón y es algo que se intuye. Pero es muy especial, muy divertida. Keno es mi meta. Mi misión en toda esta aventura es matar a ese hombre, eliminar a ese hombre, vencer a ese hombre. Lord Raiden, al principio de la película, les explica lo que va a ocurrir y cuál es la finalidad de su misión. Hablé mucho con Anderson del personaje, de su punto de vista sobre Raiden. Quería que este tipo, que es un dios entre comillas, tuviera sentido del humor. De modo que su cometido allí es proteger a los mortales, sobre todo a Johnny Cage, Sonia Blade y Liu Kang, y asegurarse de que las fuerzas maléficas que aparecen en la película no hagan trampas para ganar. Todo el mundo aprende algo sobre sí mismo, de modo que se trata de salir de la experiencia engrandecidos y más fuertes. Es la princesa de ese mundo. El emperador asesinó a sus padres y la adoptó para poder reclamar el trono. Así que siempre está esperando el momento de rebelarse contra él. Y la única forma de conseguirlo, en mi opinión, era esperar al Yukán. Cuando ella aparece, al principio de la película, nos ofrece gran cantidad de datos esenciales, pero... en forma de acertijos, y Liu Kang tiene que esforzarse por resolverlos. Siempre que tiene ocasión, intenta ponerse en contacto conmigo para aconsejarme. Liu, tienes que creer en ti mismo, tienes que enfrentarte a ti mismo, este es tu destino. Cuando vean a los protagonistas luchar en la película, los verán haciéndolo de verdad. Y verán a algunos trepar por las paredes, caer sobre el enemigo y dar mil vueltas en una sola toma, algo que no se ve en nuestro cine desde hace más de 20 años. La ventaja de que el propio Robin Shoe sea quien trepe corriendo por la pared y lance una patada, es que puedo filmarlo y los espectadores lo verán. Verán la cara de Robin, verán la pared, le verán subir corriendo y lanzarle una patada a su enemigo a la cara. Y pensarán, ese tipo lo está haciendo de verdad. Si uno se fija en las películas de acción que se ruedan en Hong Kong, desde nuestro punto de vista, los guiones, la iluminación y las caracterizaciones de los actores son terribles. En cambio, las escenas de acción son fantásticas. Siempre me he preguntado, ¿cómo es que no se pueden rodar escenas de acción tan excelentes e incluirlas en películas con la calidad y el estilo que buscamos aquí en Hollywood? Esa era mi meta. ¡Vamos! 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 Los torneos presentan largas secuencias de artes marciales exquisitamente coreografiadas. Para rodarlas, Kasanov tuvo que contratar los servicios del coordinador de combates más experimentado del mundo, Pat Johnson. Es el mejor del mundo. Realmente es el mejor del mundo. Pat ha realizado más coreografías para películas de artes marciales, películas de acción y películas de boxeo de éxito que nadie en el mundo. Las artes marciales son esenciales en nuestra sociedad. Son prácticamente los últimos bastiones. Uno de los últimos bastiones de la disciplina, del respeto, de la confianza, del equilibrio, de la concentración. Todas estas cualidades son indispensables. Cualquiera que haya estado en contacto con expertos en artes marciales habrá observado la paz, la tranquilidad que les rodea. Los especialistas que aparecen en esta película son modelos realmente maravillosos. Cualquier padre desearía que sus hijos tomaran ejemplo de ellos y los emularan. Estamos rodando una clásica película norteamericana de acción, pero lo que nosotros pretendemos es llevarla un poco más lejos, llevarla hasta el límite de sus posibilidades. Yo diría que Pat está haciendo algo asombroso, inventar movimientos y crear combates para cuatro personajes diferentes. Pat es norteamericano y yo procedo de Hong Kong. Bueno, he rodado muchas películas en Hong Kong y hemos combinado nuestras formas de pensar para conseguir el estilo deseado, de modo que nuestras ideas encajan a la perfección. Nosotros somos los que luchamos en todas las escenas, así que hemos entrenado y trabajado mucho y... Sí, somos bastante buenos. Por eso estoy tan orgulloso de la actuación de los protagonistas en esta película. Se han implicado a fondo y lo hacen todo personalmente. Nuestra meta era mostrarles las experiencias que viven estos personajes, experiencias reales, pero al mismo tiempo nunca vistas. Necesitábamos los mejores efectos especiales del mundo, por eso llamé a Alison. Conozco a Alison Shawich desde hace años. Trabajamos juntos en Terminator 2. Desde entonces ella ha intervenido en El último gran héroe, en Drácula y la sombra. Y estoy convencido de que se trata de la mejor supervisora de efectos especiales del mundo. Estoy encantado con los efectos especiales. Son tan originales que la gente se quedará sorprendida. Con suerte, muchos espectadores sentirán deseos de ver la película dos veces, porque verán los efectos especiales y pensarán, no he podido ver eso, y entonces tendrán que volver a verla para asegurarse de que realmente la vieron. Alison Shawich contrató a varias compañías para que se encargaran de los efectos especiales de la película. RGALA les concedieron casi todos sus poderes sobrenaturales a los personajes de Mortal Kombat, incluyendo la capacidad de congelar al enemigo. Aquí el experto en artes marciales Frank Wapiti se prepara para la que será su heladora escena final. Uno de los personajes, Liu, tiene que enfrentarse a Reptil, y Johnny luchará contra Scorpion, al que le sale una especie de aguijón de la mano. Raiden, mediante unos efectos eléctricos asombrosos, congela a sus enemigos. Tengo que lograr que los personajes hagan todas estas cosas, y no tengo ni idea de cómo va a quedar. Hay una escena en la que me agarro a Reptil, y en realidad tengo que agarrar algo que no está ahí. Y pregunto, ¿qué aspecto tiene? ¿Cuántos brazos tiene? ¿Cuántos ojos? ¿Cuántos dientes? ¿Cómo debo reaccionar ante él? Bueno, Robin, tú agárralo y tíralo al suelo. Te está lanzando dentelladas a la cara, ¿estás aterrado? Para mí es muy fácil decirlo, pero luego ellos tienen que interpretarlo. Si necesitas un efecto especial, lo creas, pero no se trata de crear efectos solo por impresionar al público. Tienen que formar parte de la historia, y eso es lo que ocurre en este caso. Contemplamos paisajes míticos, excitantes y de aspecto extraterrestre, pero tenemos la sensación de que existen de verdad. La verdad es que recorrimos medio mundo. Sé que en estos programas la gente siempre dice lo mismo, pero es la verdad, fuimos a todas partes. Lo primero que hacemos es sentarnos en una habitación, en un despacho, a pensar, ¿qué aspecto tiene la isla de Shang Tsung? ¿Dónde será el combate final de escorpión con Johnny Case? ¿Cómo será? Primero te lo imaginas y luego buscas ese lugar, no al revés. Encontramos ese lugar en la zona de Tailandia. Hay una gran belleza en su naturaleza, y en las edificaciones construidas hace mil años, que ya se están desmoronando. Resultaba muy difícil, por no decir imposible, recrear ese escenario. Y para un cineasta de hoy en día fue muy excitante poder conseguir un escenario natural tan enorme y asombroso, y filmar estos preciosos y antiquísimos templos. Al cabo del día, a pesar de todos nuestros planes, de todas las discusiones, de todo el dinero empleado, lo hemos pasado en grande, porque estamos creando algo que, en nuestra opinión, será un espectáculo divertido y emocionante. Y eso es lo que queremos ofrecer, un momento de auténtica diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!